Santa Cachucha Vaya, eso no me gusta mucho Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Quieres ser conductor? ¿Ya es carnaval? Hola, futbolista Soy yo, Timmy, el basquetbolista Lo voy a conducir a partir de ahora No me importa, payaso ¿Qué habrá pasado? ¿Son los padres de Diana? Cielos, alguien tiene menudo lío ¡Qué padres, miren muy bien! ¿Vieron? Es Timmy, el basquetbolista ¡Pero qué suerte tiene! ¿Quién le dio ese auto? Las conejitas Oh, tiene un estilo ¿Qué demonios es esto? Es un espectáculo de circo Oh, no vamos a pasear contigo hoy, cariño Rayos, todo el mundo nos está mirando Sí, hay mucho público Oye, ¿a dónde van? Se lo diré al maestro Mike ahora mismo ¿Sigues aquí? Ve y dile rápido ¿Qué soy, un chismoso? Sí, hoy lo eres Ve Oh, están fabulosas hoy Hoy somos chicas malas Chicas, toda la casa de campo las está mirando Timmy, deja que miren ¡Sígan! ¡Sígan!!